hermosuras bienvenidas y bienvenidos a este su canal esperando se encuentren muy bien damos inicio con este caso que ha sido bastante solicitado por ustedes pero antes como siempre recordarte que si aún no eres parte de esta familia puedes hacerlo dando clic en el botón suscribir no olvides activar la campanita para no perderte en ningún caso te dejo por aquí mis redes sociales y sin más que agregar comenzamos el caso de freddy celada alegró a toda una generación con sus éxitos para muchos un artista salvadoreño con una voz privilegiada freddy celada nació el 10 de abril del año 1977 en julupe chultipán departamento de la libertad en el salvador su abuela doña maría aberta celada aún recuerda su música su amor sus bromas la esencia de su nieto vive aún en el corazón de esta anciana de 93 años quien a pesar de sus arrugas sus canas y los golpes que la vida le ha dado mantiene intacto el recuerdo de su adorado nieto freddy celada vio la primer tragedia en su vida cuando a sus cortos cinco años su padre fallece tras este acontecimiento su madre josefa celada molina formó otro hogar en vista de la decisión tomada por su madre freddy decide vivir con su abuela así pues celada creció en el palmarcito tamantique bajo el total dominio de su abuela quien recuerda con añoranza a su niñez la señora recuerda que sus ganas de querer tocar instrumentos eran insoportables y a la vez sorprendentes colocaba tres botes de latas y sacaba tonos entre lágrimas y risas doña berta comenta que por momentos le aburría por el ruido que el niño hacía así que lo enviaba a tocar lejos para descansar un poco de la bulla su abuela le llegó a tomar tanto cariño que le veía como a un hijo le describe como inquieto humilde respetuoso soñador y que su arte y talento para la música lo traía desde que nació años más tarde la madre de freddy celada decide emigrar a costa rica y le pide a su madre que le preste a freddy a sus cortos 11 años de edad freddy llega a costa rica donde su deseo por la música era aún mucho más grande tan grande era su sueño y su pasión por la música que a sus cortos 13 años se integró al grupo primavera de costa rica posteriormente regresa a el salvador con más entusiasmo por la música rápidamente se integra al grupo amigos de la libertad luego hace su debut en el grupo maravara de san luis talpa y de ahí pasa al grupo sonora explosiva a continuación se integra a marito riveira y su grupo bravo en este grupo grabaría uno de sus más grandes y aclamados éxitos el tema que le catapultaría la fama fue titulado como mentiras para el año 1991 freddy se abría camino en la música fundando su propia agrupación musical llamada compacto aquí demostró sus dotes como arreglista vocalista y director con su grupo grabó las canciones tu falso amor no lo niegues mi recuerdo llegará y he vuelto a recordar temas que tuvieron una aceptación total y en las radios se convirtieron en los hits más sonados y se posicionaron en el top 5 de las canciones preferidas de los salvadoreños su éxito y su potencial era inminente en todo el territorio salvadoreño su talento no tenía nada que envidiarle a un artista de talla internacional su fama caminaba en ascenso día tras día situación que desató una serie de envidias y discordias musicalmente hablando tanto dentro de su grupo como fuera pero según declaraciones de su abuela freddy no le prestaba atención a este tipo de cosas él prefería enfocarse en su música y en escribir canciones un año había transcurrido desde que freddy fundó su agrupación compacto donde continuaba cosechando éxitos en su carrera musical pero la noche del 24 de septiembre del año 1999 un trágico acontecimiento cambiaría su destino el cantante salvadoreño se conducía a bordo de su motocicleta entre la avenida cuba y la calle méxico de san jacinto san salvador cuando fue embestido por un microbus de la ruta 9 el conductor al verlo ocasionado huyó del lugar dejando a freddy abandonado a su suerte freddy fue rápidamente ingresado de emergencias en el hospital metropolitano con severos golpes en su cuerpo y una fractura grave en su cráneo producto de esto freddy permaneció varios días en coma durante estos días los fanáticos del cantante se abarrotaron a las afueras del hospital todos querían saber cuál era el estado de salud de su cantante predilecto sus compañeros de grupo y colegas musicales lanzaron una campaña titulada aférrate el símbolo de un grito de batalla lanzado por sus amigos quienes anhelaban que freddy volviera con ellos y de esta forma sus amigos y familiares se aferraban a la última esperanza para que freddy viviera se unieron noche tras noche en oración por la salud de freddy pero la tarde del 6 de octubre del año 1999 tras permanecer 11 días en estado de coma el sueño del ícono de la música salvadoreña llegó a su final la estrella salvadoreña se marchaba de este mundo dejando a su familia su grupo y seguidores en completa desolación el cantante de 26 años no pudo superar el trauma craneal que sufrió pese a las respuestas que por momentos presentó freddy celada falleció el artista fue velado en la funeraria moderna y como era de esperarse cientos de seguidores se hicieron presentes en aquella sala de velaciones abarrotaron el lugar y por la noche se podía escuchar como sus fans entonaban al unísono y a fuerza de pulmón las canciones que en vida le dejaron muchas gratificaciones a freddy celada al día siguiente sus restos fueron acompañados por familiares amigos y fanáticos hasta el parque memorial jardines del recuerdo en san salvador lugar donde recibió una emotiva despedida y posteriormente su cuerpo descendió al lugar donde aún hoy reposan sus restos las diferentes versiones alrededor del deceso del cantante no se hicieron esperar sus fanáticos buscaban un porqué una de las versiones era que el microbus viajaba a una excesiva velocidad y envistió a freddy al no poder detenerse tras haberse saltado un semáforo como ésta existen más versiones en particular existe una que ha cobrado mucha fuerza con el paso de los años una teoría conspirativa que habla no de un accidente sino de un crimen prácticamente perfecto en las diferentes redes sociales circula la versión que había una tensión entre freddy celada y otro artista nacional según esta versión las diferencias entre ambos cantantes habrían escalado hasta el punto en el que el cantante que comandaba una agrupación a la que perteneció freddy celada le despediría de ésta por una supuesta envidia freddy celada según muchos de sus seguidores tenía una voz privilegiada y esto habría molestado a este otro artista quien también fue el escritor de uno de los más grandes éxitos musicales de freddy un éxito que lo catapultó a la fama esta canción gustaba más en la voz de freddy celada que en la voz de su propio escritor situación que no habría hecho más que sumar una atención a esta relación ya bastante minada pero aunado a esto llegaría una situación aún mucho más delicada freddy celada habría iniciado una relación sentimental con la hermana del hijo meritísimo de el salvador freddy según esta versión habría embarazado a la también cantante pero el detonante que hizo catarsis en esta situación sería que freddy la joven planeaban formar una agrupación musical situación que el hermano de la joven no veía con buenos ojos pues en aquel entonces ella era la vocalista de su grupo a raíz de toda esta situación se habría fraguado un siniestro plan en contra de freddy celada muchos creen que existen varias inconsistencias alrededor de todo este caso siendo la primera que la ruta 9 no pasa por la zona donde el cantante fue arrollado además de que esta ruta de buses no suele viajar a altas velocidades por lo que creen poco probable que se pudiese saltar un semáforo y colisionar de esta forma también se dice que los integrantes de la agrupación compacto inicialmente dijeron en el hospital que freddy no tenía familia la madre y abuela de freddy inicialmente por esta situación no pudieron ingresar a verle ellas no comprendían por qué se había dicho que él no tenía familia las versiones vertidas en torno al día de los hechos también son varias unos dicen que el cantante fue sacado de las orillas del río hacia el guate y puesto en el lugar haciendo una especie de montaje de la escena del crimen otros dicen que en efecto un automotor lo arrolló pero que todo fue planeado y no fue un accidente como tal personas que tuvieron la oportunidad de verlo dentro de su féretro aseguran que el cantante tenía el rostro muy golpeado el cabello de su cabeza había sido rapado y a un lado de ésta se podía ver una enorme herida otra de las versiones es que quien pone fin a la vida del cantante fue la entonces pareja de la chica con la que estaba saliendo elena se dice que éste habría tenido un arranque de celos al ver que su pareja viajaba en la motocicleta con el cantante por supuesto nada de esto es oficial son rumores suscitados en las redes sociales donde día con día han cobrado más fuerza acusaciones sin fundamento ni pruebas que quedan sólo en eso acusaciones los seguidores del otro cantante en cuestión marito ribera defienden y aseguran que no es así pues consideran que el artista salvadoreño de 57 años no tenían nada que envidiarle a freddy celada pues su trayectoria ha sido de muchos años comenzando a sus cortos seis años y colocándose como pianista compositor y arreglista ha tenido estudios incluso en el extranjero y tiene su propio talento mismo que hasta la fecha le ha llevado a obtener varios premios así como celada tiene hasta el día de hoy sus seguidores marito ribera también cuenta con el respaldo de sus propios seguidores por otro lado la relación entre elena y freddy celada según algunos jamás existió y desde luego tampoco el hijo entre ambos la abuela de freddy considera que pudo haber dejado hijos pero desconoce quiénes son las madres de ellos y por ende también desconoce el paradero de estos hijos pues a su juicio su nieto tenía varias admiradoras y solía salir con varias chicas la versión oficial es que freddy fue arrollado por un automotor en uno de los comentarios que me dejaron cuando subí por primera vez este caso porque lo había subido pero por alguna razón me lo bajaron un seguidor comentó que él había conocido al hombre que arrolló a freddy que en efecto se trató de un accidente pero que él no conducía una ruta 9 la persona no me especifica qué ruta pero se aseguró que él ya había fallecido también era sabido por sus allegados que freddy solía acelerar demasiado su motocicleta especialmente si tenía un problema o si estaba tomado según allegados el cantante hacia sus últimos días habría adquirido el hábito de beber alcohol en exceso al parecer el cantante no habría sabido manejar la fama que estaba obteniendo algo chicos que me comentó uno de ustedes es que nadie habla de una joven que viajaba junto a él el día del accidente a diferencia de él que permaneció 11 días sin coma esta joven habría fallecido al instante busqué información sobre la joven y quién era de dónde era y qué relación tenía con el cantante pero no encontré nada tristemente y de ser cierto es algo muy común en estos casos se le da más cobertura al famoso que al que no era conocido por la gente asumo porque para los noticieros vende más una noticia de alguien del medio de la farándula que de alguien que la gente no conoce a final de cuentas nosotros somos quienes consumimos lo que ellos venden de ser verídico sería aún mucho más triste dos jóvenes dos vidas perdidas esa noche la persona que conducía el automotor jamás fue encontrada hasta el día de hoy no se sabe quién apagó la voz del que muchos consideran el mejor cantante que avisa al salvador en el año 2017 la madre de freddy celada se va de este mundo con el deseo de encontrar quién o quiénes fueron los responsables de arrebatarle la vida a su amado hijo su abuela todavía vive con ese golpe que no sana y sólo queda guardar esos buenos episodios esos momentos esos retratos enmarcados como verdaderas y auténticas joyas de un exponente de la música nacional un caso que hasta el día de hoy fue olvidado por la justicia de nuestro país hermosos míos finalizamos con este caso comentándoles que ya me encuentro trabajando en el caso de relay serrano gracias totales por su fiel compañía nos vemos en un próximo vídeo no